No te puedo sentir, no quieras que estés conmigo, no hay ganas mi recuerdo de mí, y tendrás más amores conmigo. A poco quiere salir hermanos de parte de Polanco, ¿verdad? No te puedo sentir, no te puedo sentir. No te puedo sentir, no hay ganas mi recuerdo, y una vez con la cura que amé, hoy de mi alma estarás despedido. No volveré, de la cura por Dios que me mira, lo olvido llevando de novia, no volveré. No volveré, hasta ver que mi alma formó, un arroyo de un hielo alegado, donde ya tu recuerdo daré. Viste piedras que siempre chocaron, botas de agua que el sol resejó, con rachieras que no terminaron. En mi ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso, lo que tengas de mí te lo doy, pero no te devuelvo tu beso. No volveré, de la cura por Dios que me mira, te volvido llorando de rabia. No volveré, no volveré, no volveré, hasta ver que mi alma formó, de la cura por Dios que me mira, por lo menos el final se escuchó. Cállense la que dice.